El problema de calefacción que tiene nuestra escuela Esto lo hicimos ayer a la mañana entre los chicos de las dos listas que hay La lista celeste y la lista naranja acá en la escuela Y decidimos llegar, esto para apretar más que nada Para llegar con lo que queremos que es tener la calefacción Y bueno, más cosas también, pero es lo primero que queremos Participaron los docentes que nos ayudaron muchísimo con los chicos, con todo Nos ayudaron muchísimo también, los docentes, preceptores y hasta los porteros también Y claro, va a haber una elección entre las dos listas Las dos listas tienen distintos tipos de propuestas Y bueno, esto se va a llevar al cabo el viernes recién Y estamos en época de campaña todavía, entre las dos listas Facundo agradecerte y esperemos que a partir de la difusión se encuentre una solución pronta Sí, es lo que esperamos todos y bueno, esperamos ese llamado para ya saber todo y que quede todo bien Gracias Gracias Gracias.